El presidente surcoreano Moon Jae-in elogió el resultado de la cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, calificándolo como un evento histórico que pondrá fin al último conflicto restante de la Guerra Fría y escribir una nueva historia de paz y cooperación en la península coreana. La reacción se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un sostuvieron una cumbre histórica en Singapur, en la cual Pyongyang se comprometió a la desnuclearización total de la península coreana. En tanto, Trump acordó mejorar la relación bilateral de los países según una declaración conjunta publicada poco después de su cumbre. El líder surcoreano señaló que podría esperar un resultado exitoso de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos después de sus dos recientes encuentros con Kim en las cumbres del 27 y 26 de abril y su última conversación telefónica con su homólogo estadounidense. Moon Jae-in prometió brindar todos los esfuerzos para ayudar a implementar el acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte y establecer una paz duradera en la península coreana. En su conferencia de prensa posterior a la cumbre en Singapur, Trump aseveró que las futuras negociaciones con Corea del Norte podrían involucrar a Corea del Sur y su presidente y señaló que un tratado de paz con Pyongyang requerirá la participación de Seúl y Beijing. Funcionarios de la oficina de la presidencia adelantaron que el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará Corea del Sur esta semana para explicar personalmente el resultado de la cumbre entre los líderes norcoreano y estadounidense. Notimex.